Ataviados con sus hermosos trajes y con la pasión por el baile y las tradiciones, los bailarines del ballet folclórico Tepe Nahual se presentaron en el templo cultural más grande de Nicaragua, el Teatro Rubén Darío. Un espectáculo que recorre todo Nicaragua, en las diferentes regiones geográficas, Pacífico, Centro y Atlántico. Pusimos énfasis en un montaje nuevo que se lleva por nombre La vela del vestido de la novia, que es del barrio Virgena de Monimbó, y en el Gualagallo, que es un ritual de la etnia garífuna. Pero tenemos nuestros clásicos, como las fiestas de Managua, el pozo con leche, los juegos infantiles. Con más de cuatro décadas de fundación, la Fusión Generacional de Bailarines resalta lo importante que es, en cada baile y vestuario, mantener vivo el legado cultural con el que cuentan. Y la función está muy bonita. ¿Cuáles son esos bailes que van a hacer? Ok, el primero es La vela de la novia, La vela del vestido de la novia, Gualagallo, que es uno de los de fuerza, tenemos La palomita guasiruca y el pozo con leche, que tenían rato de no salir al espectáculo. Como bailarina, ¿qué significa para vos estar en el Teatro Nacional Rubén Darío y darle un espectáculo de mucha calidad al público? Para mí esto es amor, pasión. El Tepe Nahual, 43 años de existencia, el día de hoy, estamos haciendo lo que es el cierre de temporada y por supuesto es muy importante para nosotros el estar haciendo este puesto en escena porque rescatan algunas costumbres, tradiciones e idiosincrasia en nuestro país. Tengo dos años y me siento sumamente agradecido con la maestra Blanca Guardado, ya que soy originario de la ciudad de Granada y es un total sacrificio el poder aportar lo que es en cuanto a la parte de la economía y en cuanto a tiempo para poder estar presente en cada desayuno y por supuesto dar lo mejor de todos nosotros para que todo el público esté deleitado. Más de 50 bailarines dieron lo mejor de sí al subir el telón, comprometidos con la cultura y las costumbres de nuestros antepasados. Marta Gómez Murillo, lo que se vive.